Buenas tardes a todas y a todas. Comenzamos el inicio de la sesión. Por favor, Alicia. Antes que nada, disculpar la ausencia del señor interventor por motivos personales. Buenas tardes, señoras y señores, público asistente, señora alcaldesa, miembros de la corporación. Comenzamos la sesión ordinaria de julio del 24. Primer punto del orden del día, conocimiento de la renuncia de don Francisco Verano Sánchez al cargo de concejal. Tener presentada la renuncia y remitir testimonio a la Junta Electoral Central, a fin desde que proceda la provisión del correspondiente vacante, que a juicio de esta corporación debe caer sobre don David Cáceres Padilla. Bueno, pues se toma conocimiento al pleno y pasamos al punto siguiente. Bueno, se toma conocimiento y lo que dije. Segundo punto del orden del día son los asuntos de las Juntas Generales de las Sociedades Mercantiles Municipales. Punto segundo. Junta General de Empresa Municipal de Recaudación y Servicios Sanlúcar, Sao Eresán, cese y nombramiento de consejeros. ¿Se aprueba? Se toma conocimiento… No, se aprueba, se aprueba, sí. Vale, vale. Pues voto a favor del cese y del nombramiento del siguiente. Voto a favor. No. ¿Perdón? A ver. A ver. En Eresán, la Junta Municipal de Eresán, cese y nombramiento de consejeros. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Siete de Izquierda Unida, a favor. Y uno de Vox. Y uno de Vox. A seis, falta… Seis de Izquierda Unida y uno de Vox. ¿Abstenciones? El resto. Vale, pasamos al siguiente punto. Sí. ¿Dónde está? ¿De la Junta General? Sí. El tercer punto es cese y nombramiento de consejera en Emulisán. Cambios de consejera en Emulisán. A favor. ¿Votos a favor de la propuesta? Carmen Infante. ¿Uno de Vox? Uno de Vox. ¿Abstenciones? Del resto. Edu, es que me falta el otro. Que lo tengo que tener. Haz otra duda. No, para ver un poco todo lo de las dos. Hay que aprobar ahora las actas de esta Junta General celebrada. ¿De acuerdo? Se aprueba. La Junta General de Emulisán. Imagino que no hay ningún inconveniente, ¿no? Se aprueba en esta misma acta. Con unanimidad. Punto cuarto del orden del día. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del Pleno de 24 de junio. ¿Algo con respecto al acta? Se entiende también aprobada por unanimidad, ¿no? Acta por unanimidad. Unanimidad. Pasamos al punto quinto. Conocimiento de decretos inscritos en el libro de registro de resoluciones de la Alcaldía del 2024, del 1.259, de 19 de junio al 1.604 y 23 de julio. ¿Algo con respecto a los decretos? Pues, una toma de conocimiento. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En los asuntos dictaminados por la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, propuesta del Grupo Poblvar relativa a la defensa de la igualdad entre españoles en contra de privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras. Señora Sumariva, ¿tiene usted la palabra? Sí, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Pues, comenzamos así. Como todos sabemos, el artículo 2 de la Constitución recoge la indisoluble unidad de la nación española, reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Además, deben tener los mismos derechos y obligaciones en el marco del Estado. Asimismo, en el artículo 14 de la Constitución se consagra el principio de igualdad y no discriminación. Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Sin embargo, hace unos días el Gobierno de Pedro Sánchez quiebra este principio. Ya todo esto no es suficiente para destruir la unidad territorial, sino que comienzan con las concesiones a los partidos independentistas en Cataluña, con una financiación singular, incluyendo una cláusula catalana. Todo ello apoyándose en una supuesta singularidad que no reconoce la Constitución española. Además, el artículo 138 de la Constitución garantiza el principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 antes mencionado, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo en las diversas partes del territorio. Hay que destacaros a esto, porque aquí es donde muchos eslóganes de las campañas políticas ponen de manifiesto cuál es el verdadero objetivo de ciertos partidos políticos. Por ejemplo, como Izquierda Unida, con su eslógan Me importas tú, Sanlúcar de Barrameda, y, por otro lado, PSOE, Sanlúcar lo primero. Pues el artículo 2 destaca que estas diferencias podrían implicar deficiencias en la financiación local, por lo que todo esto nos afectará localmente. Pedro Sánchez ya anunció que, además de estos privilegios, pues tenían otros privilegios muy prontos a poner en funcionamiento. Debemos considerar que el Tribunal Constitucional establece que son los estatutos de autonomía las normas para fijar las competencias asumidas dentro del marco establecido de la Constitución, articulándose así el sistema competencial mediante la Constitución y los estatutos de autonomía. Por otro lado, con la aprobación de la Ley de Amnistía, se han exculpado los delitos cometidos vinculados a la Declaración de Independencia de Cataluña, deslegitimando el Estado de Derecho, han blanqueado la sedición y han reducido las penas por malversar los fondos públicos. Estamos presenciando una barbarie, la nueva medida más regresiva e insolidaria, perjudicando especialmente a las comunidades autónomas con menor renta, donde nos encontramos nosotros incluidos. Cada comunidad autónoma presenta sus singularidades y todos deben ser tenidas en cuenta, porque, de lo contrario, se estaría consagrando el principio de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según donde se viva. Si Cataluña recibiese una financiación especial, o peor aún, si avanzase en el proyecto reclamado por la independencia de la creación de una nueva agencia tributaria catalana, esta comunidad autónoma dejaría de participar en los mecanismos de nivelación para repartirlos en recursos fiscales entre todas las regiones. En este contexto, no podemos dejar de denunciar que este es un chantaje continuo al que los independentistas someten al actual Gobierno de España. Genera una enorme inseguridad que ahuyenta inversiones y proyectos empresariales. Nos hacen menos competitivos como país y perjudican a los territorios de toda nuestra autonomía. El alto precio que el Gobierno de Pedro Sánchez va a pagar en nombre de todos los españoles profundiza aún más en la brecha abierta por su Gobierno, diferenciando entre ciudadanos, como he dicho, de primera y de segunda. No debemos olvidar que aquello que se otorga en un territorio frente a otro lo pagaremos el resto de españoles. Además, implicará una merma en el derecho de todos a acceder a unos servicios públicos de calidad y de igualdad de condiciones. Por tanto, expresamos el firme compromiso con la defensa de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles de la justicia en el marco de una Constitución que garantiza la unidad y la solidaridad de nuestra nación. Por todos estos puestos, nuestra propuesta de acuerdo va encaminada en reafirmar el compromiso con el principio de igualdad entre todos los españoles recogido en la Constitución, garantizando que ninguna disposición legislativa incluya cláusulas o disposiciones que favorezcan a una autonomía frente a otra. Velar por el equilibrio económico y social y el crecimiento cohesionado y justo entre las diversas partes del territorio español, conforme a lo establecido en todos estos artículos, el 2, el 14 y el 138 de la Constitución, que para algo están ahí. Impulsar un diálogo constructivo y solidario en el seno del Consejo de la Política Fiscal y Financiera entre todas las comunidades y las dos ciudades autónomas, por abordar las reformas del sistema de financiación autonómico, buscando un repacto equitativo y de justos recursos que preserve la autonomía fiscal de las comunidades. El principio de coordinación de Hacienda Estatal y la solidaridad entre todos los españoles, y garantizar que todos los españoles accedan en condiciones de igualdad a los servicios públicos. Promover una reforma de sistema de financiación local conjunta con la financiación autonómica, que garantice estos principios de igualdad. Justicia social, solidaridad y equidad, y en la que se tenga en cuenta criterios como las características sociodemográficas, la dispersión, la desplogación, la reforma, sí, y las formas de asentamiento de población. Revisar y, en su caso, modificar cualquier proyecto de ley que contengan cláusulas que puedan ser interpretadas como discriminatorias. Fomentar la transparencia y participación de las comunidades autónomas y dar traslado a los acuerdos de presidencia de Gobierno a la vicepresidencia primera del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y a los portavoces parlamentarios en el Congreso, el Senado y la Junta de la FEMP. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sumariva. ¿Alguna intervención? Señora Infante, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. Buenas tardes, señora alcaldesa, compañero de corporación y el público que nos está viendo a través de Costa Noroeste y del público asistente. Desde nuestro grupo municipal de Vox, aquí observamos en esta propuesta algo de hipocresía, ya que mientras critican al Gobierno de Pedro Sánchez y convocan a los españoles a protestar contra él los domingos, al día siguiente el Partido Popular se sienta con él para repartirse la representación del Consejo General del Poder Judicial y omitir así de esta forma la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en la función judicial. En cuanto a la política fiscal y financiera de las comunidades autónomas, desde Vox pensamos que son todos los ciudadanos españoles los verdaderos perdedores del Estado de la autonomía. Cuanto más crece, más dinero de los servicios públicos dilapida y más impuestos necesitan para mantenerse. Solo teniendo una visión nacional de todos los servicios públicos y de los impuestos podrán garantizarse que las prestaciones llegan a todos los españoles, a todos los ciudadanos. Desde Vox creemos en un desarrollo económico de todo el país, atendiendo a cada región según sus necesidades y no según su influencia que tenga su presidente autonómico en Madrid. A pesar de todo esto, nuestro voto, por supuesto que será afirmativo, apoyaremos esta propuesta porque todo lo que va en contra del Gobierno de Pedro Sánchez contará con nuestro apoyo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues, para cerrar, señora Sumariva, para cerrar el punto. Sí, gracias. Pues, agradecer el voto afirmativo y, como he dicho antes, que aquí es donde se ven los eslogans que llevamos en campaña, que realmente se afecta a la economía local y a la financiación local, pues, el voto a favor sería lo preceptivo. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿A favor? ¿El PP? Uno, tres, cuatro, cinco. Siete del PP y uno de Vox. Siete del PP y uno de Vox. ¿Votos en contra? En contra. Siete. Siete del Partido Socialista y seis de Izquierda Unida. Siete del PSOE y seis de Izquierda Unida. Queda rechazada la propuesta. Siguiente punto del orden del día. Es el séptimo. Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa a la gestión de residuos plásticos agrícolas. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene usted la palabra la señora Pozo. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy vengo a hablar de un problema que todos conocemos bien. Los residuos plásticos agrícolas en Sanlúcar, especialmente en la colonia de Montalgaida. Nuestra agricultura genera una gran cantidad de plásticos que, si no se gestionan bien, causan un gran impacto ambiental y dan una mala imagen de nuestra ciudad. La situación actual es complicada. Llevamos años viendo cómo estos residuos se acumulan sin una solución clara, con distintos niveles de gobierno echándose la pelota unos a otros. Nuestra alcaldesa Carmen Álvarez ha tenido varias reuniones con cooperativas y mercados locales para buscar una solución, pero necesitamos más apoyo. Queremos que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad y ayude a nuestros agricultores a gestionar estos residuos que, de forma efectiva, pedimos que se ponga en marcha una planta de reciclaje en Largaida, como ya se ha hecho en otras zonas agrícolas de Andalucía. Además, creemos que implementar un sistema como Traciplast, que permite seguir la trazabilidad de estos plásticos, sería un gran paso adelante. Nuestro objetivo es claro. Necesitamos un sistema que permita a todos los agricultores y empresas del sector disponer de un servicio de recogida y reciclaje de los plásticos agrícolas. Esto no solo protegerá nuestro medioambiente, sino que también mejorará la imagen de nuestra ciudad y apoyará la sostenibilidad de nuestro sector agrícola, tan importante para nuestra economía. Por eso, solicitamos al Pleno que ince al Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha estas medidas y asumir sus competencias en la gestión de estos residuos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozo. ¿Alguna intervención? Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Desde este grupo municipal vamos a abstenernos. De nuevo hacéis mociones populistas en las que, en este caso, afecta a un sector muy importante de Sanlúcar, como son los agricultores. Habéis hecho una moción a prisa, corriendo, sin conocimiento alguno de este tema. Lo primero, no engañen a los agricultores diciendo que la gestión del plástico es competencia de la Junta de Andalucía. No es competencia ni siquiera de la Administración local, como es este ayuntamiento. Por lo tanto, la competencia tiene que ser de los gestores de estos residuos, que son realmente los agricultores. Como ya ha puesto usted manifiesto en diversas reuniones que con la alcaldesa ha tenido con los representantes de este sector, les recuerdo las notas de prensa emitidas por su gabinete el pasado 7 de diciembre, donde decía textualmente, partiendo del hecho, sabido de que, según la legislación vigente, el que genera el residuo agrícola es el que se tiene que hacer cargo de ello, reciclando para una gestión óptima de tales hechos. Lo que tiene que hacer es estudiar la manera de poder colaborar con el sector agrícola para buscar una solución a este problema, como ya se comprometieron en su día. Le hago dos preguntas. ¿Tiene en su poder el delegado de infraestructura el estudio realizado por la comunidad de Regantes sobre los terrenos dispuestos para como posible zona de recogida de residuos agrícolas? ¿Se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, como prometió, para ver con qué terreno cuenta en la zona y si es posible destinarlo a este uso? Le respondo yo, no. En vez de crear confusión entre los agricultores, la primera medida que debe tomar para realizar a plantar cara a este problema es fomentar que los agricultores se asocien y sean verdaderamente conscientes del problema existente con la gestión de residuos, en vez de desconcertarlos. Lo que este ayuntamiento debe hacer es comprobar todas las ayudas que ha puesto a disposición la Junta de Andalucía, que han ascendido a 110 millones de euros, 53 millones en un primer momento y 57 millones en la segunda fase, donde muchísimos municipios de la provincia se han visto beneficiados acogiéndose a estas ayudas para su adaptación acorde a la Ley 7.22 de la gestión de residuos. El ayuntamiento no ha solicitado ninguna de estas subvenciones, con que ni usted ni el anterior equipo de gobierno se habéis preocupado en absoluto por la gestión de residuos agrícolas. Pero, mire usted, el Partido Popular, con Juanma Moreno a la cabeza, estamos abiertos a llevar a cabo mejoras, porque si por algo se ha apostado es por la mejora de la gestión de estos residuos, sobre todo a través de subvenciones, con una línea de ayudas a los municipios para que se acojan. Pero Sanlúcar no se ha acogido a estas ayudas, ni siquiera ha presentado solicitudes. Lo que tiene que hacer desde el equipo del gobierno es ponerse las pilas y solicitar todas las ayudas que sean beneficiosas para Sanlúcar y no dejarlas escapar. Pero, sobre todo, lo que no debe hacer es confundir ni engañar a los agricultores y los vecinos de Sanlúcar. Y, además, les recuerdo a este equipo de gobierno que no está cumpliendo con la ley de residuos, no llevando a cabo la separación de los residuos obligatorios por ley. Y, debido a esto, los saluqueños cada vez deben pagar una tasa de basura mayor. Esperemos que en el próximo pleno de septiembre no nos encontremos con una ordenanza donde se suban las tasas de basura. Y, como nosotros no somos tan demagogos como ustedes y a nosotros sí nos preocupan nuestros agricultores, vamos a proponer una reunión conjunta con todas las entidades del sector agrícola, la Junta de Andalucía y este ayuntamiento, donde esperemos tener su mano tendida para poder llegar a acuerdos que intenten poner fin a los problemas de la gestión de residuos agrícolas. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues tiene usted la palabra para cerrar, señora Pozo. Evidentemente, la gestión de los residuos corresponde al generador de los residuos, pero también está en las manos del ayuntamiento y es nuestra responsabilidad ayudar a esos agricultores en la medida de nuestras posibilidades. Si pediré a la Junta que ponga una planta de reciclaje para que este problema sea soluciones, es la solución, pues lo pediremos. Lo que no podemos hacer es tener ese problema ahí durante años, porque los agricultores no tienen los medios, no existe ahora mismo un sitio donde lleven los plásticos, no se organizan entre ellos. Está en nuestra mano facilitar esa posibilidad a los agricultores dentro de nuestras posibilidades. Muchas gracias, señora Pozo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿A favor? Uno Vox. Uno Vox. Siete PSOE, seis Izquierda Unida. Siete PSOE, seis Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Siete del Partido Popular. Abstención. Queda aprobada la propuesta. Ahora sí, señor Ruiz, tiene usted la palabra por explicación de voto. Solo decirte que la Junta de Andalucía está dispuesta a negociar todo con los agricultores, con el ayuntamiento, pero nos tenemos que reunir todos. Y los agricultores son los que tienen que primero asociarse y saber el problema que tienen. Y después, entre todos, solucionar el problema que hay del residuo agrícola. Muchas gracias, señor Ruiz. Decirle que tres cartas ha escrito esta señora alcaldesa, ha escrito a la Junta de Andalucía, porque están llevando los plásticos a la antigua parcela y aún estoy esperando contestación de la Junta. Así que no se puede vacilar en el pleno de mano tendida cuando luego ni contesta siquiera. Le ruego que ya de por sí, ya que usted dice que tiene la mano tendida, que le diga que hay tres cartas de la señora alcaldesa y estamos dispuestos a sentarnos y buscar una solución para apoyar a los agricultores. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Punto octavo. Propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa al desdoble de la A471 desde las cabezas de San Juan hasta Sanlúcar de Barrameda. Tiene usted la palabra, señor González. Buenas tardes, señora presidenta, demás miembros de la corporación, público asistente y público que nos ve desde sus casas. La carretera A471 es de titularidad autonómica y supone una conexión con grandes flujos de tráfico entre la ciudad de Sevilla con la costa noroeste de Cádiz. El Plan de Infraestructura de Transporte y Movilidad de Andalucía, el PITMA 2021-2023, establece la necesidad de incrementar la capacidad de la vía A471, por la importancia que tiene la conexión entre la provincia de Cádiz y Sevilla. El pasado 9 de julio, la señora alcaldesa, junto con sus homónimos de Lebrija, Trebujena y Las Cabezas, mantuvieron la reunión para afianzar y poner de manifiesto la nula gestión que ha habido hasta el momento y las inversiones que hacían falta para esta carretera para una comarca. El desdoblamiento de la A417 supondría un ahorro de tiempo para los usuarios y una mejora socioeconómica para toda la comarca tan castigada y olvidada. En definitiva, una inversión de esta infraestructura, aparte de estar justificada, supondría un importante avance a nivel social y económico del eje Sevilla-Cádiz, sobre todo favoreciendo el desarrollo de los municipios de la zona y, a la vez, de seguir en el empeño de la recuperación del tren de la costa noroeste que tanto beneficiaría a esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. ¿Alguna intervención? Señora Pérez, ¿tiene usted la palabra? Señor Mora, ¿tiene usted la palabra? Buenas tardes. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras de corporación, público asistente. Bien, bueno, vamos desde el Partido Socialista a apoyar esta propuesta, porque no es nueva. Ya hemos tenido y tuvimos la ocasión los que ostentamos la alcaldía durante algunos años de reunirnos con los alcaldes de estos municipios. En el año 2022, además, pudimos hacer un proyecto conjunto entre los municipios que se consiguió que formara parte del PIDMA, el PIDMA, que es el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de la Junta de Andalucía 2021-2030. Es decir, que a día de hoy ya está incluida esta obra en ese plan y lo que tenemos que hacer y lo que queremos es que se cumpla lo que ya se consiguió en el 2022, que se incluyera, que fue un gran avance, porque durante muchos años no lo grabamos ni eso. Ahora ya hay un avance que es que se contemple dentro de ese plan y lo que tenemos que hacer es eso, reivindicar que se cumpla porque lo dice bien la moción y porque es una realidad. Sobre todo lo vemos ahora, en la época de verano, en la que el flujo turístico que viene hacia esta zona pues hace que sean muchos los vehículos que vienen y que sea cuando más se vea y se necesite. Pero es cierto que es durante todo el año cuando esta infraestructura es necesaria, sobre todo para una ciudad como Sanlúcar, en la que hay que venir. Estamos muy escasos de infraestructura y de movilidad y necesitamos que obras como esta se cumplan lo acordado en el año 2022. Muchas gracias, señor Mora. Ahora sí, señora Pérez. Sí. Buenas tardes. El Partido Popular en esta moción se va a abstener y se va a abstener porque, como bien dice la moción y bien ha dicho el compañero de Corporación Víctor Mora, ya se recoge en el Plan de Infraestructura del Transporte y Movilidad de Andalucía estas obras porque, como bien dice este informe, es necesario incrementar la capacidad de esta vía. Pero todo está a la expensa de la consignación presupuestaria y todos aquí sabemos y el actual equipo de Gobierno sabe que el tema de los presupuestos no es algo fácil. Pero también queremos ir un poquito más a fondo y el problema real no es solo la A471, sino que también viene de la A4 y de la P4, que no están siendo atendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y todo esto agrava la situación de la A471, engendrando un problema que antes no existía y ahogando, ahoma si cabe, el tráfico. Por tanto, contemplando que se recoge esas obras en el Plan de Infraestructura y el problema de la A4 y la P4, pues este grupo municipal se abstiene en esta propuesta. ¿Alguna intervención más? Pues para cerrar, señor González. Vale. Agradecer a los grupos que apoyen esta moción porque con esta moción estarían apoyando a la agricultura, al comercio y al turismo de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? Siete del Partido Socialista, seis de Izquierda Unida y uno de Vox. Queda aprobada la propuesta de Izquierda Unida. Muchas gracias. Siete del PP. Siete del PP. Propuesta del Grupo Vox relativa a la mejora de la visibilidad, conservación y accesibilidad de los pasos de peatones. Tiene usted la palabra, señora Infante. Muchas gracias, señora Cardesa. Según hemos conocido los datos oficiales a través de informes llevados a cabo por la Dirección General de Tráfico y por la Real Automóvil Club de España durante los últimos años, indican que la siniestralidad en carretera ha disminuido de manera notable. No obstante, y a pesar de estos datos favorables, se ha producido un repunte cercano al 45% en los atropellos a peatones. Uno de cada tres peatones que ha fallecido en España durante los últimos tres años, analizado, lo han hecho en el entorno de los pasos de peatones. Las principales causas que tanto la DGT como Estudio Europeo sobre los pasos de peatones señalan para arrojar estos datos son las distracciones al volante, el exceso de velocidad y la falta de visibilidad en los pasos de peatones. En cuanto a las dos primeras, estamos observando cómo desde la DGT se están llevando a cabo medidas sancionadoras con la finalidad de reducirlas de manera notable. En cuanto a la tercera de las causas de siniestralidad, nos corresponde a nosotros, desde cada uno de los distintos municipios, el poner todo de nuestra parte para poder ver reducidos dichos índices de siniestralidad. Los informes antes señalados establecen que la gran mayoría de los siniestros en torno a los atropellos a peatones se producen en las últimas horas del día, al amanecer o en días de lluvia, con poca luz, argumentando así la falta de visibilidad, así como las numerosas deficiencias detectadas en los pasos peatones de Sanlúcar. En nuestra ciudad hemos detectado, a través de numerosas quejas vecinales, un buen número de pasos de peatones que no cuentan con la visibilidad necesaria. Existen pasos que, bien por falta de mantenimiento, bien por obstáculos a los lados del paso de peatones o bien por el estacionamiento de vehículos en los ardeaños de los mismos, limitan o impiden la visibilidad del conductor y del propio peatón. Incluso algunos pasos de peatones elevados no cumplen con esta normativa. Desde Vox pretendemos que se lleven a cabo un análisis de las condiciones de accesibilidad de los diferentes pasos de peatones que faciliten a las personas dependientes con discapacidad, así como las sillas de bebé, el correcto uso de estos pasos de peatones. Nos han llegado numerosas quejas vecinales sobre el estado en el que se encuentran los accesos a diferentes pasos de cebra, bien porque los accesos no sean adecuados para las personas con necesidades especiales o bien debido al estacionamiento de vehículos o la asistencia de obstáculos que impiden un buen acceso y visibilidad a los mismos. Por citar algunos ejemplos de nuestra ciudad, nos encontramos en la avenida Guzmán el Bueno, calzada de la Duquesa Isabel, Pozo Amarguillo, Pino Alto, avenida Al Andaluz, entrada a urbanización de Martín Miguel, barriada Andalucía, portoduquesa, avenida La Manzanilla, calle Las Cruces, calzada de la Infanta, simplemente por mencionar algunos ejemplos. Según el informe, el perfil del peatón atropellado es de una persona de ámbito urbano, siendo las personas de edad avanzada los más vulnerables al respecto. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, cobra más relevancia, si cabe, el tratar con mayor diligencia este aspecto de la seguridad vial. Por todo lo anteriormente señalado, en nuestro grupo municipal entendemos que es el momento de llevar a cabo una actuación en todo el municipio para establecer una hoja de ruta y dotar a nuestros pasos de peatones de la seguridad necesaria, con el objetivo de no ver aumentados los datos de siniestralidad anteriormente señalados. Con la finalidad de obtener un equilibrio entre el gasto que supone la mejora de todos los pasos de peatones y su eficacia, entendemos que sería necesario un estudio previo que determine los pasos de peatones más peligrosos y problemáticos de cada una de nuestras zonas, siendo, por tanto, paulatina la mejora de todos. Y cada uno de los diferentes pasos de peatones, a la vez que estaríamos poniendo solución a problemas determinados que se den en los pasos de peatones que estén resultando más peligrosos o problemáticos, actuando posteriormente de mayor a menor en función de los recursos disponibles y de la peligrosidad de cada paso de peatones existente. Como otra posibilidad a estudiar sería la implantación de los nuevos pasos de peatones en 3D. Esta técnica se empezó a utilizar en el norte de España, siendo muy notable los efectos positivos que se han producido y llevando los índices de siniestralidad en los puntos donde se instalaron a puntos cercanos a cero. En vez de pintura convencional, este paso es instalado con calor, precalentando la carretera y colocando piezas de plástico adaptados. Este método de instalación es más barato y menos invasivo que otros deductores de velocidad, como los badenes o los cojines del inense. 12 veces más duraderos que la pintura convencional y con una mayor capacidad de adherencia. Esta técnica pretende incrementar la seguridad gracias al efecto visual tridimensional que provocan los conductores, estimulando la frenada instintiva para la mayor seguridad de los peatones. Además, la pintura es antideslizante, de modo que reduce los riesgos cuando llueve. Por todo ello, proponemos la siguiente propuesta de acuerdo. Bueno, decir que estos pasos de peatones también han sido ya instalados en municipios como Vélez, Málaga o Tomares, dando un gran resultado. La siguiente propuesta de acuerdo. El primero, que la Delegación de Tráfico y Movilidad, junto con informes de la Policía Local, lleve a cabo un estudio preliminar y un posterior informe donde se establezcan los pasos de peatones que se consideren más peligrosos o en los que se dé una mayor cantidad de accidentes o incidentes, y que dicho estudio incluya una priorización de los pasos de cebra que deben adaptarse y el coste de las medidas susceptibles a de ser aplicadas. Segundo, informar de dicho estudio a todos los grupos municipales aquí presentes y a la ciudadanía. Tercero, que los servicios técnicos municipales realicen un estudio para valorar la posible implantación como experiencia piloto de los pasos de peatones en 3D. Y cuarto, una vez realizado el estudio preliminar y el posterior informe, da respuesta de manera inmediata a las deficiencias más urgentes que se observen, tanto a nivel de seguridad vial, iluminación, deficiencia de señalización, adecuación a normas, eliminación de obstáculos, como de accesibilidad. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Infante. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día. Sí. Punto décimo del orden del día. Propuesta de los grupos municipales, de todos los grupos municipales, relativa a homenaje y reconocimiento de don Carmelo Caputo. Esta propuesta ha sido impulsada por el Partido Socialista, aunque luego en la comisión nos hemos herido todos. Pero para explicar un poco, tiene la palabra el señor Mora. Gracias. Bueno, pues brevemente, ya lo dijimos en la comisión, la familia se puso en contacto con nosotros porque, desgraciadamente, hace escasa semana falleció Carmelo Caputo y nos contaron parte de su historia, de la historia de lo que había hecho, más allá de que a veces homenajeamos a grandes empresarios, deportistas o políticos, pero que personas anónimas en su día a día trabajen por mejorar su zona, su barriada, y siendo presidente, junto con otros vecinos y vecinas, pues se llevó a cabo mejora en esa urbanización y en el Parque del Espíritu Santo. Y también hay que reconocer labores como esta. Y quisimos trasladar esa petición de la familia a que tuviera un reconocimiento, un homenaje, de alguna manera, por esa labor. Por eso, entendíamos que no era algo que fuera únicamente del Partido Socialista, sino que todos los grupos tuviéramos la ocasión de rendir ese homenaje y de ahí que quisimos que fuera un acuerdo unánime entre todos. Muchas gracias, señor Mora. ¿Alguna intervención? Señora Pozo, tiene usted la palabra. Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Quiero expresar nuestro total apoyo a la moción que propone homenajear a don Carmelo Caputo, un sanluqueño ejemplar y una persona muy querida por todos nosotros. Carmelo no solo fue un maestro panadero y empresario, sino también un pilar fundamental para nuestra comunidad. Su generosidad y dedicación al bienestar de sus vecinos dejaron una huella imborrable en nuestra ciudad. Como responsable de la delegación especial de las ARA, me siento particularmente cercana a esta propuesta y nos gustaría llevarla a cabo. En nuestra delegación estamos trabajando en la mejor saneamiento del Parque Castillo de Espíritu Santo, un espacio que Carmelo ayudó a desarrollar y cuidar. El proyecto de limpieza y recuperación de los árboles de este parque es una muestra de nuestro compromiso por mantener y mejorar los lugares que él tanto valoraba. Proponemos no solo renombrar la plaza en su honor, sino también instalar un elemento conmemorativo que refleje su espíritu y legado. Esto no solo será un reconocimiento a su memoria, sino también un recordatorio constante de los valores de comunidad y solidaridad que él encarnó. Renombrar esta plaza en honor a Carmelo Caputo sería un homenaje muy merecido y un símbolo de agradecimiento por todo lo que hizo por Sanlúcar de Barrameda. Confío en que todos los presentes compartirán este sentir y apoyarán esta moción, reconociendo así el impacto positivo que estuvo en nuestra ciudad y en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pozo. Señora Pérez, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes de nuevo. Ser muy breve, desde el Partido Popular, como no puede ser de otra forma, pues apoyaremos también esta propuesta, porque estamos totalmente de acuerdo en dar valor y engrandecer aún más si cabe a sanluqueños tan ilustres como es Carmelo Caputo. Ya lo han dicho los anteriores compañeros de corporación, creo que hay poco que añadir, pero desde el Partido Popular queremos engrandecer las personas que dejan huellas y las personas que hacen más grande nuestra ciudad, Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, señor Mora, ¿tiene usted la palabra? No. No. No, agradecer a todos los que hayan recibido, sobre todo, no. Y no en mi nombre, sobre todo en nombre de las familias, pues estoy seguro que van a agradecer este apoyo y unánimo. Pues desde ya la delegación de las ARA se pondrá a trabajar para llevar a cabo la propuesta. Votos a favor, me imagino que por unanimidad, ¿no? Unanimidad. Unanimidad. Queda aprobada la propuesta y la señora Pozo entra en acción. Siguiente punto del orden del día. Un décimo punto del orden del día. Propuesta del Grupo Popular relativa a destinar un área para autocaravanas. ¿Tiene usted la palabra, señora Pérez? Sí. Sanlúcar recibe miles de visitantes cada año, siendo una de las modalidades de turismo recibida el denominado turismo itinerante, las autocaravanas. Un tipo de turismo en auge que cada vez suma más adeptos, debido a lo cual Sanlúcar es considerada un municipio amigo de las autocaravanas y eso lo vemos en nuestro municipio a lo largo de todo el año. Es una forma de turismo sostenible, totalmente compatible con los fines que persigue. Es un turismo itinerante, como he dicho, que se basa en estancias cortas, aprovechando espacios disponibles sin necesidad de modificarlos, tales como los estacionamientos autorizados en la vía pública, regulados por la Ley de Seguridad Vial, al tratarse de un vehículo cuya actividad interior es irrelevante en relación a la maniobra de estacionamiento. A finales del año pasado, como datos de interés, en España se estimaba que había en uso unas 235.750 caravanas, 78.100 autocaravanas y casi 17.800 camper censadas y 18.000 en Andalucía concretamente. En Europa existen actualmente alrededor de 1.800.000 autocaravanas que practican este turismo itinerante, lo que representa a un número de personas superior a 4 millones. Bueno, según la Asociación de Autocaravanas Andaluces, que nació el 12 de noviembre de 2006 en Antequera, el equipamiento mínimo para un estacionamiento de este tipo son cuatro elementos básicos, el de vaciado de las aguas usadas o aguas grises, el vaciado de las aguas fecales o aguas negras, habituallamiento en agua potable y depósito de basuras domésticas, por lo que no sería una inversión grande y sería fácilmente asumible por el ayuntamiento. Es por ello que desde el Grupo Municipal presentamos esta propuesta de acuerdo, que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda destine una parcela municipal para la construcción de un área de estacionamiento de autocaravanas con las características y especificaciones técnicas contempladas en la legislación vigente y que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda apruebe una nueva ordenanza reguladora de las actividades de las autocaravanas. Decir, por último, que el Partido Popular en años anteriores y en legislaturas anteriores ha presentado esta propuesta similar, que ya ha sido aprobada, por lo tanto, sería un recordatorio recoger un antiguo acuerdo plenario o que usen este mismo. Pero creo que, como he dicho, es un turismo que está en auge y es importante que también este turismo tenga cabida en Sanlúcar. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Pérez. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? SEÑORA PÉREZ PÉREZ M. UNA LÍMIDA. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día. SEÑORA PÉREZ M. Mundial Pérez, minuto Pawan y DÑ …, porleep. Punto duodécimo, propuesta del Grupo Popular relativa a poner en marcha la zona de bajas emisiones. SEÑORA PÉREZ M Filipilana, ministro Dán demologista de Nueva丈〜m Muchísimas gracias. SEÑOR DEL ANGHTER. Tiene usted la palabra, señor Hernández. SEÑOR DEL ANGHTER. Muy buenas t�edri, muchas gracias. La calidad del aire que respiramos en una de las cuestiones que más han preocupado a las autoridades sanitarias en las últimas décadas, especialmente en relación con la incidencia de la contaminación atmosférica y sus prejudiciales efectos sobre la salud de las personas. Con relación a esto, la Unión Europea aprobó la creación de zonas bajas de emisiones para reducir los valores límites de partículas contaminantes, para mejorar la calidad del aire y así mejorar la salud pública. Las zonas de bajas emisiones son áreas donde el acceso a determinados vehículos, según sus emisiones, están restringidos o controlados. Sanlúcar se encuentra junto a otros siete municipios de la provincia de Cádiz, entre los municipios de más de 50.000 habitantes, que deben implantar zonas de bajas emisiones, según la Ley 7 barra 2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Este ayuntamiento tiene pleno conocimiento de la obligación de elaborar estos proyectos desde mayo de 2021, tras la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, donde se advertía el deber de adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana que permitan reducir las emisiones derivadas del transporte, incluyendo el establecimiento de zonas de bajas emisiones. Lamentablemente, Sanlúcar se encuentra entre los cuatro municipios donde aún no se han puesto en marcha las zonas de bajas emisiones, como, por ejemplo, en ayuntamientos como el de Motril y Mijas. Es por ello que desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos que el Pleno manifieste su posición favorable a que el equipo de Gobierno estudie la posibilidad y viabilidad de proceder. A instar a que el Ayuntamiento de Sanlúcar, en cumplimiento de la Ley 7 barra 2021, perdón, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, se ponga en marcha la zona de bajas emisiones. Que el Ayuntamiento de Sanlúcar apruebe una nueva ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones. Y que en la nueva ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones se contemple una regulación específica sobre la circulación de coches a nombre de una persona con movilidad reducida en zonas de bajas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. ¿Alguna intervención? Señor Infante, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señora alcaldesa. El establecimiento de una zona de bajas emisiones es una obligación legal desarrollada reglamentariamente y debe ser regulada por los ayuntamientos por medio de ordenanza municipal. Ahí estamos de acuerdo. No obstante, ni la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ni el Real Decreto 1052 barra 2022 prevén consecuencias legales para aquellos municipios que hayan incumplido la obligación de crear zonas de bajas emisiones antes del pasado año 2023. No existe constancia alguna de municipios que hayan sido sancionados por incumplir esta obligación legal de crear zonas de bajas emisiones. Desde Vox entendemos que las zonas de bajas emisiones atacan el derecho de los ciudadanos a desplazarse libremente por el territorio, perjudican a las familias trabajadoras y suponen una barrera para incentivar el crecimiento económico. Las zonas de bajas emisiones también perjudican directamente a empresas y comercio. Por todo ello, desde nuestro grupo municipal proponemos impulsar alternativas para mejorar la calidad del aire en el municipio, que no impliquen la limitación en la movilidad de las personas. Por eso, desde nuestro grupo municipal no apoyaremos esta propuesta y votaremos en contra. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Infante. ¿Alguna intervención más? Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? SEÑORA PRESIDENTA. A favor. SEÑORA PRESIDENTA. Siete del PSOE, siete de Izquierda Unida, seis de Izquierda Unida, siete del PSOE, siete del PP y un voto en contra de Vox. SEÑORA PRESIDENTA. Queda aprobada la propuesta y pasamos al siguiente punto del orden del día. SEÑORA PRESIDENTA. Tercer punto del orden del día. Propuesta de aprobación de la Agenda Urbana Sanlúcar 2030. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Pecí, tiene esta palabra. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Traemos hoy a este pleno la aprobación definitiva de la Agenda Urbana Sanlúcar 2030, que ha sido objeto de un proceso de elaboración desde el pasado mes de septiembre, en el que ha habido una participación no solamente de personal del ayuntamiento, también de la ciudadanía, a través de varios instrumentos, como ha sido una página web que se hizo expresamente para asistir a este proceso de redacción, mesas territoriales, mesas organizativas y participativas, y varias reuniones con los grupos municipales en los que se les han presentado los avances de los distintos documentos, que finalmente han servido de soporte para conformar esta agenda. La importancia de contar con… Bueno, también como antecedente, ya este pleno se adhirió mediante acuerdo en la fecha… Un momentito, por favor. Nos adherimos a la red de entidades locales para la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias, y fue en el pleno del mes de septiembre, a raíz del inicio de la tramitación de este documento. Es importante contar con documentos de planificación estratégica y de planificación para el desarrollo local, que nos sirvan un poco a todos como hoja de ruta de los distintos programas de inversión que van a seguir o van a ir saliendo dentro del periodo de programación de fondos europeos para los próximos años. El documento, como digo, ha sido objeto de un diagnóstico en bastante profundidad y todo el que ha querido aportar se ha hecho el esfuerzo para recoger esas propuestas que desde distintos colectivos, de distintas asociaciones se han ido presentando. El documento, que todos tenéis y que se publicará una vez aprobado por este pleno en la página web, se organiza en cuatro grandes áreas. Tiene una dimensión territorial, otra medioambiental, una dimensión económica y una dimensión social, que da respuesta a los diez objetivos estratégicos que conforman la Agenda Española 2030 y que es el soporte sobre el que todas las entidades locales hemos ido desarrollando las nuestras. Es importante que este documento, que ha contado con el apoyo amplio de la ciudadanía y también de la propia estructura municipal, tanto de los técnicos como de los grupos municipales, tengan el mayor respaldo posible, porque eso será también resultado de que luego podamos elaborar los distintos planes de implementación que serán presentados en las diferentes convocatorias que vayan saliendo de fondos europeos. Así que, nada, muchas gracias. Espero que el documento cuente con el respaldo de los grupos de este pleno. Muchas gracias, señora González. ¿Alguna intervención? Señor Infante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde nuestro grupo municipal entendemos que optar a este tipo de subvenciones del Gobierno de la Nación, o en este caso fondos europeos, es un chantaje en todas reglas a los municipios que condicionan su financiación. Por otra parte, también entendemos que este proyecto, que se ha realizado para que Sanlúcar tenga acceso a la citada subvención procedente de los fondos europeos. Queremos recordarles que ya tenemos una mala experiencia referente a este tipo de inversión. Ahí tenemos al Parque Mirador del V Centenario, que ha quedado convertido en un bloque de hormigón, ocasionando una contaminación visual en uno de los pocos miradores de nuestra ciudad. Por eso no queremos que, en nombre de las buenas intenciones y para conseguir objetivos loables, como son los diez objetivos estratégicos, se apliquen medidas que perjudican seriamente a los vecinos en su vida diaria, como son las extinciones a la movilidad o la divulgación de ese fanatismo climático. Además, pretenden dar solución a problemas como el acceso a la vivienda, que si se ha agravado es precisamente por culpa de las nefastas políticas de los diferentes gobiernos que nos han conducido a esta situación. Por todo esto, lógicamente, nuestro grupo municipal votará en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Infante. Tiene usted la palabra, señor Silva. Buenas tardes a todo el público asistente, los que nos siguen a través de streaming, compañeros de corporación, señora presidenta, gracias. El 25 de septiembre de 2023, efectivamente, se aprobó en este salón plenario, con el voto a favor del Partido Popular, la adhesión del ayuntamiento a la red de entidades locales para la Agenda 2030, con el objetivo de trabajar en un plan de actuación estratégico de desarrollo sostenible para los próximos años, bajo la metodología de la Agenda Urbana Española. No cabe duda que, por su parte, la integración de Sanlúcar dentro de su propia Agenda Urbana 2030 tiene como única finalidad, por parte de este ayuntamiento, rellenar las infinitas carencias de este ayuntamiento en este experimento social en el que se ha convertido el equipo de gobierno de Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, y que se aleja del verdadero significado de esa Agenda Urbana 2030, que Sanlúcar, sin lugar a duda, merece, tras casi dos décadas, donde como ciudad hemos avanzado muy poquito. El Partido Popular, le adelanto, que va a votar a favor, como ya hizo anteriormente, porque necesitamos esos fondos. Pero antes de votar, quiero hacer una pregunta. Me gustaría saber si alguien de los presentes, o alguna de las personas que nos ven a través de televisión, se ha leído las 180 páginas del diagnóstico en clave de Agenda Urbana Española que este ayuntamiento ha solicitado a la consultora D'ALEF. Entiendo que todos los que estamos aquí nos hemos leído las 180 páginas. Pero, claro, ¿a nadie de los que estamos aquí que se lo haya leído le han entrado ganas de echarse a llorar o de salir corriendo? Mire, señora González y señora presidenta, los sanluqueños ya están un poco cansados de que se les niegue la realidad, salvo quienes son capaces de negar la realidad, bien sea por una capacidad nula de análisis o bien por conformismo puro y duro. Pero este diagnóstico es un baño de realidad sanluqueña y que ustedes mismos han solicitado. Mire, la señora alcaldesa manifestó cuando se presentó el proyecto en septiembre que con este proyecto pretendemos textualmente así construir la ciudad que todos los sanluqueños y sanluqueñas deseamos. ¿Usted sabe cuántos años se necesitan, señora alcaldesa, para construir la ciudad que todos los sanluqueños deseamos? Debería saberlo, porque esto es cómplice necesaria de quienes han llevado a Sanlúcar a este diagnóstico que usted criticó hasta la saciedad. Mire, la página 12 de este diagnóstico dice textualmente la revisión integral del PGO de Sanlúcar es una cuestión crítica para garantizar la protección y conservación del suelo y establecimiento de un modelo de crecimiento sostenible. La primera en la frente. El análisis que se hace en este diagnóstico, el análisis DAFO, no deja lugar a dudas. Todos conocemos las fortalezas de Sanlúcar. Todo el mundo lo sabe, pero también conocemos las debilidades. Pero este diagnóstico, y lo voy a decir para que el sanluqueño no sepa, en los dos minutos y medio que me queda, dice Mire usted, señor Ayuntamiento de Sanlúcar, la trama urbana de este municipio es de las menos compactas de toda la región, concentrándose en la misma muchos de los problemas urbanos asociados al modelo de ciudad dispersa. Congestión del tráfico, transporte público ineficaz e ineficiente, un uso ineficiente del suelo, déficit de equipamientos y servicios, donde el propio diagnóstico hace especial hincapié al estado de conservación deficiente del Estadio del Palmar o de otros equipamientos como el polideportivo. Una excesiva especialización del suelo urbano, desigualdades sociales, donde el propio diagnóstico destaca la labor de la Junta de Andalucía en la rehabilitación de las casi más de 100 viviendas que se han rehabilitado. Una degradación urbana, estoy leyendo el diagnóstico. Falta de equipamientos públicos que se unan al déficit de zonas verdes que se detectan en muchas áreas urbanas de Sanlúcar y a un importante número de espacios y vías públicas en mal estado de conservación. O sea, vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos climáticos extremos. En fin, el municipio de Sanlúcar de Barrameda constituye un paradigma de esta afirmación dada la antigüedad de su principal instrumento de planeamiento general de ordenación urbana, manifiestamente desfasado y que presenta limitaciones para dar una respuesta a las necesidades actuales. Dicho esto, actualmente, de todos los proyectos que están dentro del plan, que son unos 145, se han desarrollado muy poquito, muy poquito. De hecho, se ha hecho una campaña de sensibilización ambiental, el estudio de la EDAR, una rehabilitación energética, el 35% de las farolas de Sanlúcar son LED, el resto no, y poco más. Dicho esto, y finalizo, entendemos la importancia que supone la Agenda Urbana Sostenible 2030, pero además de trabajar en el desarrollo de una ciudad sostenible y habitable para la recepción de estos numerosos fondos que Sanlúcar necesita, proyectos que hace 20 años se tendrían que haber ejecutado, como así lo han hecho otras localidades vecinas. Oye, que tiene de diferentes rotas, chipiona, otro de buena, porque ellos en 20 años sí han avanzado de nuestro torno, pero por desgracia no es el caso de Sanlúcar de Barrameda. Y eso, Sanluqueño, tienen la obligación de saberlo y ustedes de ponerse a trabajar sin lamento ni esqueismo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención para cerrar? Señora González, tiene usted la palabra. Parece que el señor Silva no recuerda que el Partido Popular estuvo gobernando esta ciudad durante un periodo amplio y no precisamente dejó una situación nada halagüeña ni en condiciones para abordar grandes proyectos ni grandes soluciones. Lo que dejó fue una deuda, bueno, ciento millonaria, que a día de hoy, afortunadamente, como hemos visto hace pocos plenos, estamos en una situación prácticamente de haber resuelto, precisamente no por parte del Partido Popular, sino por el Gobierno del Partido Socialista, en colaboración con otros partidos, como ha sido Ciudadanos Independientes de Sanlúcar y luego Ciudadanos, personas que hoy día forman parte de sus filas, han formado parte de estos gobiernos que usted ha definido, la gestión que han hecho. Más allá de todo eso, el diagnóstico no es un baño de realidad, es un diagnóstico de una situación que, a través de los distintos instrumentos que se han manejado, analizando los documentos y la realidad, pues se ha llegado a elaborar ese documento que no pretende más que abordar la realidad en la que nos encontramos con idea de buscar cuál es la ruta, evidentemente, a corto, medio y largo plazo de las soluciones a esos problemas y de la configuración de la ciudad que queremos. Es evidente que hay muchos déficits, pero algunos de los que ustedes han nombrado, a duras y con recursos muy limitados, estamos intentando abordar su solución. Ha hablado del Estadio del Parmar, pues lo estamos haciendo y hemos abordado una mejora paulatina de ese estadio. No sé si lo conocí hace algunos años y se han hecho muchas inversiones en él. Y, por último, este año, con el Plan de Garantía de Renta, con el Profea, se va a volver a abordar otra mejora. El polideportivo, no sé si usted es usuario, pero está siendo objeto de numerosas mejoras a partir de las distintas opciones que tenemos. No, desde luego, de las que, desde el Partido Popular, desde que gobierna, tanto en la Junta de Andalucía anteriormente y, por último, en la Diputación de Cádiz, la última inversión que estamos haciendo o que hemos hecho en el pabellón polideportivo, que ha sido la renovación completa de la tarima de madera del parqué, del pabellón, lo hemos hecho con una subvención nominativa que nos dio el anterior Gobierno de la Diputación de Cádiz. Esta vez hemos accedido a los fondos que ha accedido todo el mundo por igual. No hemos sido distinguidos como otros ayuntamientos, como de la línea, que con 40, me parece, millones que llevan de modificaciones… Menos, algunos menos. Millones de euros de modificaciones presupuestarias. Seguro que están en mejores condiciones que nosotros de abordar todos esos proyectos que, evidentemente, intentaremos entre todos. Y por eso ha sido un proyecto participado que sea una hoja de ruta, que tenga continuidad en el tiempo y que poco a poco vayamos acometiendo su ejecución. Muchas gracias, señora González. Procedemos a la votación. ¿Voto a favor de la propuesta? Siete del PP, siete del PSOE, seis de Izquierda Unida. ¿Votos en contra? Votos en contra, uno de Vox. Siete del PSOE, seis de Izquierda Unida y uno en contra de Vox. Queda aprobada la propuesta. Desde luego, para hablar de la ciudad que queremos, señor Silva, habrá que hablar también de educación pública, de los colegios, de ese proyecto que tiene la Junta pendiente en la Quinta de la Paz. Habrá que hablar de sanidad pública con respecto al centro de salud de la Dehesilla, que todavía estamos esperando esa solución al problema de la luz que tenéis allí. Y también tendremos que hablar de viviendas sociales, que es competencia de la Junta de Andalucía, que San Luca la necesita y que lo único que ha hecho, la única inversión que ha hecho la Junta de Andalucía en viviendas es pintar el trocito del piso que se quemó en la calle Luis Aguilar. O sea, que no ha pintado ni la fachada, sino solamente el trocito. Esas son las inversiones de servicios públicos que estamos teniendo de la Junta de Andalucía. Sería bonito recordar en esa agenda 2030 y esa ciudad que queremos, pues el mantenimiento y el refortalecimiento de los servicios públicos. La verdad que sí, que sería muy bonito todo eso, no lo niego. También es muy bonito todo lo que usted criticó y hoy lo defiende. Yo he dicho los últimos 20 años, no he dicho los últimos 15 años. En 2007, la deuda era de 76 millones. En 2011, con ustedes, la deuda era de 102 millones. Dicho esto, les recuerdo a la señora presidenta la inversión de la Junta de Andalucía, lo he explicado antes, en viviendas, más de 100 viviendas rehabilitadas. Un poco más, gracias. Para hablar, señor Silva, se tiene usted que documentar mejor. Vamos al siguiente punto de orden de día, que hay dos puntos por urgencia en la que vamos a aprobar, hay que aprobar ante la urgencia. Una es la señora secretaria me dice que hay que aprobar por urgencia el plan de control financiero, aunque la intervención municipal nos había dicho en comisiones que era un dar cuenta, dice que hay que aprobarlo en pleno. ¿Vale? El interventor es que dijo en la comisión que era un dar cuenta. ¿Dijo que era un dar cuenta? Sí. Es un informe de intervención de un plan de control financiero que no hay que aprobarle el plan al interventor o no. El interventor ha dicho eso, es que como dijo él que venía y que lo iba a explicar, pero no lo ha explicado. Dar cuenta, tal como se dijo en la comisión, y que da el pleno de toma de conocimiento de este plan de control financiero. Eso sí, hay una propuesta también de urgencia que tenemos que votar la urgencia, que es sobre el agua, la tarificación del agua. Así que, para explicar la urgencia, tiene usted la palabra, señor González. Sí, buenas tardes, gracias. Se aprobó la urgencia por unanimidad, ¿no? ¿Del primero? ¿Del del interventor? Del del interventor, no. El del interventor es un dar cuenta. Pero había que aprobar la urgencia también. No, no, no hay que aprobar la urgencia. ¿La urgencia sí? Sí, sí, la urgencia de tratamiento sí. Bueno, pero ya que está… ¿Es por unanimidad la urgencia? ¿Alguna objeción con respecto a la urgencia del plan de control financiero? Por unanimidad. Y ahora sí, para explicar la urgencia del punto del agua, tiene usted la palabra, señor González. Sí, buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Como ya se explicó, en la comisión extraordinaria y urgente del pasado viernes, era necesario traerlo a este pleno por urgencia, puesto que debido a los plazos de exposición pública y el plazo de finalización de la presentación de este decreto, de esta tributación, era necesario presentarlo hoy para que estuviese a disposición de las alegaciones a principios de septiembre y poder resolverlas. Ese es el motivo de la urgencia. Muchas gracias. ¿Votos a favor de la urgencia? A ver, urgencia del segundo. Unanimidad. No, perdón. Abstención del tema del agua. Lo que la comisión... Unanimidad, ahora sí. Urgencia del tema del agua. Unanimidad. Unanimidad. Propuesta de aprobación de la ordenanza reguladora de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por el servicio del ciclo integral del agua. Tiene usted la palabra, señor González, para entrar en el fondo del asunto. Muchas gracias. El consorcio de agua de la zona de Guitana es una entidad pública formada por los miembros de ayuntamientos de Cádiz, donde la presidencia la tiene el Partido Popular junto con Andalucía por sí. En su Asamblea General del pasado marzo de 2024 se aprobó la subida del precio en alta del agua con el voto en contra del Ayuntamiento de Sanluca Barrameda, pasando el precio de 0,15 céntimos de euro litro a 0,3116 céntimos de euro litro, es decir, una subida de un 110%. Al estar el Ayuntamiento de Sanluca Barrameda acogido a un plan de ajuste, Real Decreto 8 barra 2013, obliga al consistorio a repercutir íntegramente el coste del servicio al ciudadano. Desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Delegación de Asuntos Sociales, buscaremos una posible solución en las ordenanzas a familias que encuentren problemas para el abono de esta subida. Desde la Delegación de Gestión Presupuestaria hemos hecho una simulación de en cuánto podría subir a los ciudadanos esta nueva subida del precio en alta y en un hogar de familia que se quede en el primer bloque, es decir, que no gaste más de 15 metros cúbicos, el coste al bimestre, es decir, cada dos meses, tendría una subida de 3,49 euros, es decir, 1,75 euros más o menos al mes en esta caza de familia. Si, por el contrario, estas cazas de familia llegasen a lo que es el bloque 2, es decir, que gasten hasta 20 metros cúbicos en el bimestre, tendría un incremento de 4,63 euros, es decir, 2,30 euros al mes. Por lo que ven, tampoco es una subida tan aburtada y desde Asuntos Sociales ya se trabajará para las familias que tengan problemas para pagar esta subida. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Infante, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. A ver, nosotros, lógicamente, desde nuestro grupo municipal estamos en contra de cualquier subida de impuestos para los sanluqueños. No es el momento idóneo para hacerlo y entendemos que todo esto ha ocurrido por la falta de gestión y de previsión del anterior equipo de gobierno del Partido Socialista y también por lo mismo por la continuidad del actual equipo de gobierno. Por lo que manifestamos, podemos poner de manifiesto la que estamos en contra de cualquier subida de impuestos. Por lo que nuestro voto pues será en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Infante. ¿Alguna intervención más? Señor Mora, ¿tiene usted la palabra? Únicamente para decir que para nada tiene esto nada que ver con el anterior equipo de gobierno y con el actual, como está explicado, el agua en alta la sube el consorcio de agua. En el mismo yo tuve la suerte de ser presidente durante varios años y la única subida que se llevó a cabo fue del 0,13 al 0,15. Imaginan ustedes las críticas que sufrimos de tarifazos por parte del Partido Popular y hoy, cuando se llevó a cabo se ha pasado del 0,15 al 0,36. Eso sí es una enorme subida, eso es un tarifazo grande. El Partido Socialista votó que no. Además, pedimos en el consorcio de agua que lo que teníamos que hacer era hacerlo de manera progresiva, es decir, que si había que llevar a cabo diversas subidas porque ciertamente podíamos ser, en su momento éramos el consorcio que más barata vendía el agua, también es verdad que, como usted bien dice, entendíamos que no era el momento para que a los ciudadanos se les diera una subida de tal calibre. Así que proponíamos en el consorcio que, dado que hubiera que subir, que se hiciera de manera progresiva, no se atendió y eso es lo que va a provocar que tengamos que repercutir el coste del servicio porque, además, eso es lo que nos dicen, además, todos los técnicos municipales y lo van a hacer todos los ayuntamientos. Estando a favor o en contra, los servicios públicos tienen que estar equilibrados y los servicios públicos cuando nos lo suben hay que pagarlo y hay que hacerlo de una manera equilibrada. De ahí que una buena iniciativa y que seguíamos insistiendo hasta hace muy poco, dado que ya nos dieron la respuesta definitiva de no por parte del consorcio, era hacerlo de manera progresiva para que esa subida que se diera fuera muy pequeña durante varios años. Muchas gracias, señor Mora. ¿Alguna intervención por parte del Partido Popular? No. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 7 del PSOE, 6 de Izquierda Unida, abstenciones, abstención 7 del Partido Popular y votos en contra, 1 de Vox. Queda aprobada la propuesta. Inicialmente. Decir únicamente, por si los vecinos no lo entienden, porque a lo mejor es un poco farragoso decir que se ha subido un 110%, pero que luego el recibo, que es lo que van a detectar los vecinos rápidamente, es que va a tener una subida, como ha dicho el delegado, de dos euros y pico, pues decir que, bueno, el recibo es bimensual y para ese fraccionamiento de 15 metros cúbicos va a tener una subida de 3,60 y algo, ¿no? 3,49, que eso es 3,49 es lo que va a subir el recibo del agua para 15 metros cúbicos y para 20 metros cúbicos ha sido 4,63. Y decir que esto, desde luego, el Ayuntamiento de Sanlúcar, en el que estuve presente en esa Asamblea General, votamos en contra de esa subida, pero que en el consorcio, tal como ha explicado el delegado, tiene la mayoría el Partido Popular con un acuerdo de Andalucía por sí, que es la presidencia del consorcio. Este equipo de Gobierno en ningún momento ha tenido intención de subir el agua, ¿vale? Muchas gracias y pasamos al segundo, al siguiente punto del orden del día. Pues pasamos a los ruegos. Señora Infante, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias, señora alcaldesa. El primer ruego nos viene de la mano de los vecinos de la calle Manuel Vidal, una calle que se encuentra cerca de la zona de Bonanza. Nos comenta que insiste en esa zona varios alcorques vacíos donde antes había árboles, a día de hoy no existe nada. Al parecer, se iba a sembrar nuevos árboles, pero a día de hoy sigue sin hacerlo. Por eso, en nombre de esos vecinos, rogamos que se lleven a cabo los trabajos pertinentes en esta zona. El segundo ruego nos viene de los vecinos que viven en la barriada de la Caridad, concretamente en la zona jardinada de la calle Madre Carmen Alcalde, hace muy poco se comenzó a realizar labores de adecentamiento en dicha zona. Sus vecinos nos comentan que además de ocasionar daños a la barandilla que está en esta zona a consecuencia de la caída de árboles, porque se tuvieron que talar unos árboles, los trabajos de acondicionamiento están sin finalizar. Rogamos que los trabajos que se inicien sean finalizados para que lleguen a ser beneficiosos para sus vecinos y no un obstáculo como lo que está pasando en esta zona. En la calzada de la duquesa Isabel, que este grupo municipal estuvo reunido con la asociación de vecinos de la calzada, donde actualmente está ubicada la Feria de la Manzanilla, hace casi dos meses después de la celebración de esta feria, aún quedan restos y suciedad de la feria. Es por eso que a petición y en nombre de sus vecinos rogamos que se proceda a la limpieza y a la adecuación de esta zona para que estén en perfectas condiciones para el disfruto de sanluqueños y de foráneos. A petición de muchísimos ciudadanos y a consecuencia de la poca visibilidad de la policía local en nuestras calles, existe una gran falta de civismo y una falta de autoridad en todo nuestro municipio, en Sanlúcar. Por lo que en nombre de todos ellos y de todos estos vecinos rogamos que se lleguen a un acuerdo de una vez por todas de este equipo de gobierno con el colectivo de la policía local para que la seguridad de los sanluqueños esté garantizada. Y el último ruego también viene de la mano de la mayoría de sanluqueños que ven como día tras día el problema de la falta de limpieza y recogida de residuos urbanos no se soluciona. Por eso rogamos que se dé solución de forma inmediata. No creemos que con un refuerzo de 18 trabajadores de forma temporal sea la solución más certera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Infante. Por parte del Partido Popular, ¿algún ruego? Señora Pérez, ¿tiene usted la palabra? Sí. María José Gómez Santiago, sanluqueña de nacimiento, licenciada en Bellas Artes en Sevilla y ha centrado su obra mayoritariamente en nuestro municipio en Sanluca de Barrameda centrándose sobre todo en la escultura y son muchos los enclaves urbanos sanluqueños donde podemos contemplar sus obras como el monumento de las coplas en la plaza de las coplas el monumento alimeño en la plaza del pino Pucho de Manuel López Vázquez el grupo escultórico La Vendimia en el Palmar bajo relieve en la victoria dedicado a Goya la escultura de Doña Beatriz en la escalerilla de los perros el conjunto escultórico Juan Sebastián de las Salles monumento al turismo en las piletas restauración del retablo mayor de la caridad y un largo etcétera es por ello y por todo lo expuesto y quedando en evidencia la obra de María José en Sanlúcar engrandeciendo más si cabe nuestro patrimonio el grupo municipal entendemos que Sanlúcar debe devolver de alguna manera a María José todo lo que ella ha entregado por amor a nuestra ciudad y por ello rogamos que la pequeña plaza que hay en Bacuja en Banda Playa en frente del residencial virgen del Carmen pase a tener su nombre en la pequeña placita donde está la fuente en frente de donde está Semesa para que nos entendamos que pase a llamarse María José Gómez Santiago vive en la calle tras bolsa justamente detrás de esa placita siguiente ruego señora Pérez señor Ruiz tiene usted la palabra el pasado mes de septiembre de 2023 hace ya casi un año se hizo desde este grupo municipal una moción sobre la dejadeque de sufrir en la zona de los llanos de bonanza con zonas peligrosas para el tránsito de autobuses asfalto en mal estado falta de señalizaciones para límites de velocidad reparaciones de marquesina y paradas de autobuses desde casi hace ya que se hizo esta moción hace ya un año después de ser aprobada por toda la corporación municipal aún no se ha ejecutado nada o casi nada de lo que se pidió en esta moción los vecinos de los llanos siguen sufriendo la dejadez del partido socialista de Izquierda Unida por tanto solo hago un ruego que es adecentar las marquesinas de la zona de los llanos antes de que empiece el curso escolar porque están de vergüenza y nuestros hijos tienen que esperar los autobuses fuera de ella sin poder protegerse y sin poder refugiarse ni del sol ni del agua gracias muchas gracias tercer ruego señora sumariva sí gracias bueno la señora alcaldesa junto con los delegados de infraestructura y medio ambiente el pasado 24 de enero realizó unas declaraciones donde anunciaba el inicio de los trabajos de recuperación de los jardines de las piletas posteriormente el 26 de marzo el delegado de infraestructura realizaba una visita a los jardines de las piletas donde reiteraba tenemos tenemos el compromiso de volver a abrirlo porque es una demanda de todos los sanluqueños y sanluqueñas van a tardar casi un año en abrirlo van a tener que limpiar de nuevo van a generar más gasto público por quedar bien y salir en la foto sin previsión de mantenimiento y sin previsión de personal para que abra y cierre todos los días que según se comprometieron en elecciones que iban a hacer pues desde el partido popular lo que rogamos es que el ayuntamiento proceda a la apertura de los jardines de las piletas en la mayor brevedad de tiempo posible para que todos los sanluqueños y sanluqueñas podamos disfrutar del mismo muchas gracias ¿algún ruego más? Buenas tardes a todos y a todas estamos hartos de escuchar desde que se empezó esta legislatura y este pacto de gobierno que lleva a Sanlúcar a la deriva que no es o sea que es una legislatura en la que no se van a hacer grandes grandes proyectos sino que simplemente son pequeñas cosas y no tan pequeñas como es la limpieza de Sanlúcar que creo que es el mayor problema al que nos enfrentamos pues ya nosotros no pedimos ni que se limpie a fondo la ciudad porque sabemos que esto es imposible para este gobierno es decir que no lo van a cumplir por más presupuestos que tengan como sabemos que estas grandes cosas no se van a hacer ni va a ser una época de grandes proyectos y tampoco se va a limpiar la ciudad a fondo ya eso ya lo sabemos lo único que vamos a pedir es lo que ya hemos pedido por escrito y lo vamos a repetir aquí y es pequeños arreglitos pequeños arreglitos como se ha dicho antes en palabras de la alcaldesa el trocito que arregló la Junta de Andalucía según sus palabras pues esos pequeños trocitos a ver si lo vemos nos alegramos que se haya procedido al enlozado de las zonas aledañas al polideportivo pero sin embargo tenemos que lamentar que habiendo una zona y ya no vamos a hablar de zonas jardinadas porque es que no existen en nuestra ciudad las zonas jardinadas han desaparecido con lo cual la zona no jardinada que está junto a la zona que se ha enlozado hay que mirar un poquito más allá se podría haber arreglado y terminar de adecentar esa zona sin embargo lamentamos que no se haya hecho nos alegramos de que hayáis cumplido con lo que con lo que solicitamos de ese pequeño enlozado aunque se haya hecho con unas lozas que sinceramente están hasta desgastadas y unas lozas en mal estado y además hasta sucias y ya no dicho por mí sino dicho por las personas que pasaban y esos pequeños arreglitos pasan por el arreglo del losado de la Plaza de los Cisnes arreglón del socavón de la Puerta Duquesa arreglón del socavón de calle Banda Playa frente a la Bodega Leas González arreglón del parque del losado de la Playilla de la Red son pequeños arreglos rogamos por favor que es simplemente llevar a unos operarios y que echen dos horas o tres que no estamos hablando de arreglar la estación de autobuses y las zonas aledañas que no que simplemente ya los flequitos arreglos rogamos porque es un lavaito de cara para la ciudad creo que mínimo el turista el que viene a visitar San Lucas se merece como mínimo de esas pequeñas zonas arregladas rogamos por favor se proceda ello a la mayor brevedad si puede ser de aquí a que termine el verano muchísimo mejor gracias estamos trabajando en ello señor Sumariva pero le voy a recordar una cosa que su partido desde Ciudadanos llevó cuatro años la delegación de infraestructura y en Mulisán y no fue capaz de arreglar ni un trocito ni un trocito y eréis los responsables de esa delegación de infraestructura de la misma que usted está reclamando el problema estructural ya viene de mucho tiempo y lo hemos explicado muchas veces pero estamos trabajando en ello señora Rodríguez os queda un ruego no sé si queréis rogar que nos vayamos o que todavía no sí bueno el último de los ruegos hace referencia al mercado de abasto el pleno pasado ya hablábamos del mercado de abasto y de las quejas que nos llegan por parte de los placeros volver a recordar los seis millones y medio de euros que costó esa rehabilitación el polémico traslado antes y posterior y todas las deficiencias con las que se han encontrado los placeros con la apertura del nuevo o del rehabilitado mercado de abasto recordar las humedades el mal estado de los puestos que incluso tuvieron que levantar el suelo la falta del aire acondicionado que siempre que se ha prometido en épocas electorales por parte de este equipo de gobierno y no ha llegado y un largo etcétera pero hoy me quiero centrar no porque lo demás sea menos importante pues me quiero centrar por el montacarga el montacarga no sé de quién fue la idea de poner un montacarga de hierro el cual no está preparado para la función y para un mercado de abasto el montacarga pues está que no funciona y así se ha llevado pues años sin funcionar parece ser que la queja del mes pasado dio resultados y se ha llevado a cabo un arreglo de este montacarga pero cuál es nuestra sorpresa que el arreglo ha durado un día la puerta ha salido disparada porque claro la puerta está en mal estado está llena de mojo estropeada hinchada etcétera etcétera por tanto volvemos a tener el mismo problema tenemos a todos nuestros placeros a los pescadores a los pescaderos pues todos los días acarreando más de 12.000 kilos de pescado cuesta Belén para arriba y cuesta Belén para abajo entonces desde este grupo queríamos rogar no más arreglo o no más parches sino que de una vez por todas pues se acometa el cambio del montacarga y se ponga un montacarga adecuado a la actividad del mercado y adecuado pues a la actividad y al mercado y a los placeros tan maravillosos que tenemos en San Luca de Barrameda Muchas gracias señora Pérez le va a contestar el delegado de infraestructura Sí informarle señora Pérez de que se ha hecho una reparación temporal ¿por qué? debido a que los plazos de fabricación de ese montacarga con mejoras incluidas que se estuvo reunido tanto la delegada de comercio como yo mi persona con los mismos placeros aparte de que se van a incluir varias mejoras el plazo de fabricación puede rondar en cinco o seis meses entonces se ha tenido que hacer una actuación puntual para garantizar la seguridad y que puedan seguir prestando ese servicio ya está en contratación ya se está licitando creo recordar que rondaba sobre unos 34.000 euros de inversión ese nuevo 34.000 euros ¿vale? va a ir en acero y como le he dicho va a contar con muchas mejoras dada la situación en la que estaba ¿de acuerdo? Muchas gracias señor González una puntualización solo con el tema porque es un tema que creo importante ya que se ha hecho ese arreglo y que ha durado muy poco tiempo porque no ha ya le digo que ha funcionado un día si se puede desde infraestructura pues organizar o mirar de alguna forma para que el impacto y el trabajo de los pescaderos te digo que son todos los días 12.000 kilos agarreando cuesta para arriba y cuesta para abajo a ver si mientras viene eso lo que has dicho ¿no? la obra y el nuevo montacargas pues se puede el problema pues por lo menos minimizar Revisaremos que ha ocurrido pero ya se está licitando Muchas gracias señora Pérez pasamos al apartado de preguntas señora Infante ¿alguna pregunta? ¿Tiene usted la palabra? Muchas gracias La primera pregunta bueno ya he mencionado que estuvimos en nuestro grupo municipal y estuvo reunido con la asociación de vecinos de la calzada le traslado la pregunta ¿vale? ¿Se tiene intención durante este mandato de realizar los trámites necesarios para el traslado de la feria y de esta ciudad porque nos consta que usted prometió esto a los vecinos a la asociación de estos vecinos? Ya lo hemos dicho varias veces que eso debe de venir consensuado con los vecinos y con la ciudadanía en general si es verdad que ya lo hemos manifestado públicamente que nosotros estaríamos de acuerdo pero tendríamos que ver las maneras con el equipo de gobierno y qué probabilidades tiene a que nosotros llevemos a cabo ese proceso pero sí que estaría bien que Sanlúcar contara con un recinto no solamente ferial sino de usos múltiples que podamos albergar la feria si se procede desde el equipo de gobierno la segunda pregunta nos gustaría preguntar en qué situación se encuentra a día de hoy el servicio de notificaciones de este ayuntamiento gracias ahora mismo la empresa ya ha dado de baja a los trabajadores y ahora mismo las notificaciones se están haciendo con dos empresas que aparte de la empresa de notificaciones también trabajaban para este ayuntamiento y se están llevando las notificaciones a correo postal para que no se queden aquí amontonadas sino que se están utilizando correos y telégrafos la siguiente pregunta nos consta hemos sido informados de que la la delegación de tráfico de la jefatura de la policía local pues está cerrada nos gustaría saber cuál es el motivo de que la de que esté de que esté cerrada tiene usted la palabra señor sabio buenas tardes pues ahora mismo la situación es que el intendente de la policía local que era el jefe accidental de la delegación de tráfico dimitió y los y los tres técnicos que son tres policías locales que hacen las funciones de técnico en la en la delegación están los tres de baja de baja médica entonces pues si se está haciendo la labor de calle porque seguimos contando con personal de calle estamos atendiendo al a lo que se puede al público y demás pero una serie de actuaciones que son que son de que necesitan informes técnicos que no la puede resolver el delegado ni la ni los trabajadores de calle pues que se se están quedando paralizadas si estamos esperando que se que desde la jefatura de la policía local pues se se intente solventar el problema cediendo o enviando algún policía que pueda seguir haciendo las labores técnicas muchas gracias señor sabio alguna pregunta más señor infante cada ayuntamiento nos seguimos con la delegación de tráfico y movilidad cada ayuntamiento puede regular de manera específica la circulación de vmp los vehículos de movilidad personal entre ellos los patinetes eléctricos todos sabemos cada vez con más presencia en nuestra ciudad queremos preguntar si actualmente existe alguna normativa al respecto o si no es así si se tiene intención de redactarla gracias le contesto por escrito y la última señora alcaldesa hace años concretamente en marzo del año 2017 se aprobó por unanimidad en este salón de pleno la propuesta del grupo municipal de izquierda unida sobre la instalación de desfibriladores en todas las dependencias municipales hace unos meses registramos telemáticamente la pregunta de que si esto existían actualmente en estas dependencias y no hemos obtenido respuesta alguna por lo tanto lo volvemos a preguntar aquí oralmente de que si existen estos desfibriladores en todas las dependencias municipales muchas gracias se están aumentando en muchos edificios municipales pero para datos más concretos te va a contestar la delegada de salud tiene usted la palabra señora Pozo le voy a responder por escrito para que tenga constancia de exactamente en qué delegaciones y en qué instalaciones se encuentran muchas gracias espero las respuestas por escrito muy bien es última pregunta señora Infante he realizado las cinco vale por parte del Partido Popular sí como todos sabemos Sanlúcar es un municipio muy cofrade y desde la asociación de artesanos de Andalucía nos comentan que querían hacer aquí una feria de artesanos vamos aquí tengo parte del dossier que parece ser que iba a decir las dos partes del gobierno el equipo de gobierno tanto PSOE como Izquierda Unida pues tienen este este dossier es un una como una expo de artesagro en el cual pues estarían 50 empresas representadas con más de 10.000 visitantes más de 20 medios acreditados 200 profesionales con actividades paralelas quiero decir un reclamo turístico muy importante para la provincia se van a hacer en Sevilla se va a hacer en Málaga y en la provincia de Cádiz pues se pensó por como es a lucar de cofrade porque se hiciera aquí la respuesta que tiene en esta asociación pues ninguna porque de parte del PSOE le dice que es competencia de Izquierda Unida Izquierda Unida dice que es competencia del PSOE y nuestra pregunta es viendo la importancia de este de esta de esta exposición de arte sacro viendo la cantidad de empresas que van a venir de toda la provincia y de toda Andalucía los visitantes y el impacto que va a tener en nuestro municipio que si es posible no sé si es competencia del PSOE o competencia de Izquierda Unida pero que alguno de los dos o los dos pues les dé respuesta a esta asociación y por supuesto que sea cederle un lugar que es lo mínimo que están si quieres te lo te lo paso que es lo único que están pidiendo no han pedido dinero no han pedido subvenciones simplemente quieren un lugar para llevar a cabo esta exposición de arte sacro así que lo dejo encima de la mesa creo que es una algo muy importante una actividad llamativa y creo que es importante para Sanlúcar señor Pizarro ¿quiere usted contestar algo? Sí, buenas bueno, llega yo perfectamente buenas tardes sí, yo lo que le he trasladado al representante de esa asociación que como ocurre con otras áreas del ayuntamiento este concejal delegado es muy respetuoso con las competencias de todos mis compañeros del gobierno y que en ningún momento desde la delegación de fiesta que es quien custodia el centro de exposiciones y congresos íbamos a negarle el uso solamente que entiendo que como es una asociación de artesanos relacionada con el mundo de la cofradía corresponde competencias a comercio o a cultura pero que en ningún momento nos íbamos a negar a ceder al espacio como se deja al resto de asociaciones entonces puedo trasladarle que se le van a ceder las instalaciones para esta la misma respuesta que te estoy dando se la he dado a él pero es que yo al final perdona que no quiero que sea un debate pero es que al final ellos lo tienen todo paralizado y se van a ir a otro municipio a Cádiz Capital porque nadie le ha dicho que le van a ceder a un sitio como tal ni le han dado fecha el delegado acaba de comunicarle vuelvo a lo mismo si viene de la mano de la delegación competente que en este caso los comercios sin problemas estudiamos la propuesta Carmen vale siguiente pregunta si es totalmente gratuita y lo que quieren el espacio vemos no sé no lo sé yo había escuchado que querían 15.000 euros o algo creo que creo que se tiene usted que entrar un poco también mejor porque creo que le hacían falta 15.000 euros disculpe yo he hablado con el representante y no me ha hablado de dinero yo no digo que usted me esté diciendo lo que no es yo le digo lo que me ha trasladado y a mí no me han dicho que necesita dinero yo le vuelvo a reiterar le vuelvo a reiterar que nos vamos a poner en contacto con él si es de manera gratuita nada más que quiere el espacio lo hablaremos con él a ver para buscar una solución siguiente pregunta tiene usted la palabra señor Silva si quiere hacer antes de lanzar la pregunta quiere hacer un par de puntualizaciones para construir viviendas hay que ceder suelo por ahora no se ha cedido nada si se prometió que se iba a urbanizar todo porque aquí por prometer lo único que faltó por prometer que se iba a urbanizar era el valle marineris que por si no lo saben está en Marte con respecto al centro de salud este equipo de gobierno y todos los que estamos aquí sabemos que la señora alcaldesa en su momento criticaba a la diputación del partido socialista es que estoy haciendo un breve entranilla en Marte de luego que no hay alcaldesa aquí está la pregunta pero quiero dejar constancia porque para que no quede duda usted sabe perfectamente que Endesa está solucionando el tema del centro de salud y que la diputación está pagando una seguridad privada y luego usted lo ha dicho a mi compañero que ha enviado tres cartas a la Junta de Andalucía con respecto al tema de los residuos agrícolas yo ya he perdido la cuenta de las cartas que los empresarios de San Lucas de los polígonos industriales le han mandado a usted diciéndole que por favor que quieren reciclar pero que no puede porque usted es incapaz de ponerle un contenedor de cartón o de plástico dicho esto lanzo la pregunta hace justamente un año en este mismo salón plenario hablamos de Martín Miguel del problema de tráfico que supone los 10 kilómetros de calle que tiene la urbanización de hecho hace seis meses se aprobó en este salón plenario que se ejecutara una regularización del mismo especialmente la parte no consolidada de la urbanización por los problemas de tráfico que ello supone no sé si se podrá ver esto es una imagen de una de las calles que ya reclamamos en su momento los coches bueno se lo enseño aquí por si alguien no lo ha visto es imposible conducir por los 10 kilómetros de calle porque hay calles de doble sentido que no deberían de serlo hay zonas de aparcamiento que no están registradas como tal pero que se aparca porque no hay sitio etcétera entonces la pregunta es muy directa ¿podría alguien de este ayuntamiento responderle a los vecinos de Martín Miguel que usan los 10 kilómetros de calle? ¿cuál es el motivo por el cual un año después de haberlo traído a este salón plenario todavía no se ha hecho la regularización del tráfico de la zona no consolidada con el problema que eso supone de seguridad no solo para los conductores sino para los peatones o sea ¿cuál es el motivo por el cual no se ha hecho todavía? y si a la respuesta que me van a dar es una única pregunta ¿hay algún plan de contingencia para que se solucione a la mayor brevedad posible? porque cuando ocurra una desgracia que ha estado a punto de ocurrir pues habrá que tomar responsabilidad desgracia es que de verdad ha dicho tantas cosas que no sé ni qué delegado es el que le tiene que contestar señor Sabio le repito la pregunta le contesto por escrito ya me enteró le va a dar play ya le contestará cuando la oiga muchas gracias señor Sabio ¿quieres la repito? no, no, no hace falta no hace falta bueno, los vecinos de Martín Miguel le agradecen la respuesta la siguiente pregunta sí tiene usted la palabra señor Galán sí, con su permiso señor Alcalza buenas tardes a todos bien en el pasado pleno del mes de junio realizaba yo precisamente la pregunta que era sobre la seguridad ciudadana durante la feria de la manzanilla habíamos escuchado también en varios medios de comunicación los problemas que había de seguridad en la ciudad y la respuesta que obtuve creo que por parte de Narciso no fue la más acertada porque me dijo que si estaba interesado en conocer su agenda personal Narciso de verdad que no estaba interesado para nada en su agenda personal pero sí creo que los sanluqueños nos merecemos por lo menos un poco de respeto y una respuesta coherente cuando estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos creo que no fue la más acertada pero en fin en este suma y sigue el pasado 9 de julio volvíamos a preguntar ahora por escrito sobre los problemas de seguridad donde incluso no existían efectivos de la policía de local durante los fines de semana es más como ya sabemos la unidad de movilidad y tráfico se encuentra sin personal incluso el propio delegado me comunicó que hay momentos que tiene que colgar las señales y hacer los avisos de cortes pertinentes de cartelería para cortar las calles me vuelve a sorprender que el día 15 volvemos a preguntar por la previsión en el ayuntamiento de policía local para cubrir la procesión de la Virgen del Carmen los cortes de tráfico en el barrio de bonanza y posteriormente hemos preguntado sobre la procesión para el día 24 y la velada de la Virgen del Carmen que hoy sabemos que no ha estado controlada o se han realizado los cortes por parte de la policía local pero sí que hemos oído o por lo menos me ha llegado a mis oídos que en el mes de agosto para la fiesta en honor de la patrona y por la influencia de tantos visitantes y la celebración por supuesto de las carreras de caballo en Sanlúcar nuestro ayuntamiento va a reforzar la seguridad en la ciudad y ahora me pregunto si todo esto es cierto ya tenemos dotación económica para dichos servicios extraordinarios porque en agosto si tenemos y podemos tener personal y anteriormente llevamos como varios meses sin policía los fines de semana aún no tenemos los presupuestos o no lo tienen cuando tienen la mayoría sois 14 7 y 7 14 de 25 por favor no utilicemos más el no tenemos presupuestos hagan unos presupuestos y vamos a gestionar el problema de seguridad de la ciudad es por todo esto que mi pregunta es clara y concisa ¿cuándo se va a solucionar el problema de seguridad ciudadana en nuestra ciudad? muchas gracias señor vital tiene usted la palabra le respondo por escrito muchas gracias siguiente pregunta sí gracias presidenta era una vez un cuento y no me refiero a los cuentos de izquierdas unidas en campañas electorales sino el título de una obra de teatro éras una vez los cuentos al revés qué buen título para definir a su gobierno señora Álvarez le viene como albillo al dedo un cuento al revés una cosa en oposición y una cosa en gobierno su gobierno como acostumbra hacer nos vendió un cuento de mentiras de desilusión de descoordinación y de incapacidad para gestionar y evidentemente para gobernar han intentado ustedes vendernos otra vez una moto que por cierto no llega ni a ser un dibujo de un patinete en un folio el pasado día 16 de julio anunciaban ustedes concretamente su delegado de cultura otra vez que el auditorio Manolo Sanlúcar acogería un teatro infantil llamado Érase una vez los cuentos al revés decía su delegado de cultura en la rueda de prensa que era abierto a todos y que animaban a que los salduqueños y visitantes acudieran al auditorio para que disfrutaran de este espectáculo la entrada al teatro era gratuita reiterando evidentemente perdón retirando evidentemente las entradas en su tiempo y forma pero no resulta que las entradas se recogían con una hora antes de la antelación evidentemente ello provocó que se formaran colas para recogerla sin embargo cuando llegó la hora del espectáculo los familiares de los participantes entraron sin orden ni control llamados a gritos por cierto desde la escalinata y tras ello solo 51 personas pudieron acceder al interior para ver la obra y el resto se quedaron fuera esta actuación denota la descoordinación el pasotismo y la incapacidad para organizar y gestionar de su equipo de gobierno y digo sí su equipo de gobierno señora Álvarez porque esta actuación se ha llevado a cabo con la colaboración del ayuntamiento la sesión de las dependencias municipales la propaganda municipal y supuestamente con su coordinación se ha jugado con la ilusión no solo de los sanluqueños y sanluqueñas sino con la ilusión de los niños y niñas que querían asistir al teatro y mire usted jugar con los niños y niñas es lamentable es deleznable hemos denunciado hoy precisamente en este pleno otra vez que tenemos un delegado que su cargo le queda grande porque si su gestión al frente de la delegación señor Pérez por favor vaya usted a la pregunta estoy haciendo la introducción para la pregunta es que no cabe introducción vaya usted a la pregunta por favor porque si su gestión al frente de la delegación ciudadana como la policía es pésima por eso hoy sí, sí la voy a hacer remítase a la pregunta por favor en las preguntas no se puede hacer introducciones así tiene que irse a la pregunta por eso hoy no solo le voy a pedir la admisión sino que le voy a pedir a que me responda a la pregunta que le voy a formular y que por favor evidentemente me la conteste aquí y no sea le contestaré por escrito la oposición es exagerada o el Partido Socialista tiene la culpa señor Vital por favor contésteme aquí y ahora cuáles han sido los motivos por los que los asistentes con entradas no pudieron acceder al espectáculo infantil y es que o si es que se repartieron más entradas de la cuenta sin tener en cuenta el aforo del recinto gracias un momentito antes de proceder a la respuesta le contestará si el delegado lo estima oportuno no porque usted se lo exija por supuesto pues eso no diga usted contésteme aquí el delegado tiene la potestad de poder contestarle por escrito o contestarle aquí dentro de la educación así que ahora sí señor delegado le responderé por aquí pero también le responderé por escrito esa obra de teatro fue organizada por la compañía por mi chapiro verde nosotros solamente le cedimos el espacio por lo tanto la compañía era la responsable en la gestión de entrada que se repartió antes muchas gracias muchas gracias siguiente pregunta y última bueno este grupo municipal tiene conocimiento que en la actualidad no hay contrato con la empresa OCCM les explico aquí a los presentes y a los que nos ven vía extremis que es la encargada del tratamiento y el traslado de los residuos sólidos de la ciudad el cual finalizó en el mes de marzo y además se la deudan desde el mes de octubre la cantidad de 450.000 euros por ello nosotros preguntamos registramos una pregunta preguntando cómo estaba este contrato por el pago de la deuda y qué opciones se tenía con fecha el 23 de julio nos dice que se sigue prestando este servicio y tenemos constancia de que ya llevan más de una semana sin prestar este servicio por tanto está suspendido al servicio de tratamiento y traslado de los mencionados residuos por parte de este gobierno local se ha llevado a cabo perdón campañas de concienciación del tratamiento de residuos a los saluqueños incluso llegando a tildarlos de cerdos en esas campañas y en esos vídeos según la izquierda unida tan divertido según ellos y ahora miren por dónde nos encontramos en que el gobierno local ha dejado morir el contrato de la empresa OCCM hasta el punto del que se ha visto obligado a suspender este servicio por no haberse renovado o no haberse formalizado un nuevo contrato y por no cobrar los servicios prestados 450.000 euros se le deben a esta empresa pero no sólo eso es que por parte del gobierno local se autoriza el uso de una parcela para depósito de este tipo de residuos situados junto al punto limpio y ahora parece ser que se está utilizando otra cercana para lo mismo supuestamente siendo totalmente ilegal por ello preguntamos nuevamente si tiene previsto el gobierno local seguir haciendo uso de esta parcela para depositar este tipo de residuos de forma supuestamente ilegal o por el contrario en qué fecha tiene previsto legalizar la situación abonar la cantidad adeudada a OCCM y formalizar el contrato con empresa homologada para la gestión de estos residuos sólidos urbanos muchas gracias señora Pérez señor González tiene usted la palabra si le parece señora Pérez porque esta misma pregunta que usted pregunta aquí ahora mismo en el pleno en voz ya la preguntó por escrito voy a contestarle lo que ya se le ha contestado por escrito en su respuesta en respuesta a su pregunta registrada para el pleno con número de anotación 9.434 con fecha de entrada 11 de julio del presente año desde 2022 fecha en que se extinguió el contrato esta empresa ha seguido prestando el servicio por mantenimiento del servicio el pago de la deuda se realiza con expedientes transjudiciales con sobrantes de partida en el menor plazo posible se están analizando otras empresas u opciones más económicas y beneficiosas para el consistorio entonces es que si volvemos a repetir sobrecargar no, no una pregunta y una respuesta le ha contestado usted perfectamente por aclarar pero yo creo que es que el sanluqueño tendrá que saber porque es que aquí me dice señora Pérez le ha contestado que es que el servicio es que no coincide me dice que el servicio de mantenimiento se sigue prestando y desde la empresa me dice que llevan más de 10 días sin prestar este servicio es decir que los residios urbanos no se están recogiendo en San Lucas de Barrameda se están recogiendo señora Pérez no se están recogiendo se están llevando y se están llevando señora Pérez esto no es un debate esto no es un debate usted ha hecho una pregunta y el delegado responsable le ha contestado bueno pues una completa ¿alguna pregunta más? no ninguna más pero que los residuos se están amontonando en las parcelas aledañas al punto limpio que la gente lo sepa pues se acaba el apartado de preguntas y ahora sí ahí se levanta la sesión ¿cuál es la sesión? Gracias por ver el video